Historia cumple 20 años y para celebrarlo miramos hacia el futuro. 20 personalidades de diferentes ámbitos del conocimiento dejarán su visión del futuro que guardaremos en la caja de las letras en el Instituto Cervantes. ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo sea un lugar mejor? ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo sea un lugar mejor? No, porque vivimos, al fin y al cabo nacimos en un sitio que ya no existe. En España durante los últimos 40 años el ascensor social funcionaba, si no yo no estaría aquí. Las personas de mi generación fueron las primeras que masivamente llegaron a la universidad. Esto, paradójicamente, sucedió con la última ley de instrucción pública del franquismo. Las personas menos favorecidas han podido progresar gracias a la educación pública, cosa que, por cierto, ahora no sucede. El periodismo que yo aprendí en la universidad tenía más que ver con la imprenta de Gutenberg que con los algoritmos de Facebook. Los periódicos nacieron con la democracia y los periódicos están teniendo la misma crisis de la democracia. Es una crisis de representación. Los periódicos eran los intermediarios entre los poderes y los ciudadanos. Ahora no se necesitan intermediarios porque los poderes se relacionan directamente con los ciudadanos, porque la información fluye por todas partes. Y el periodismo que se hace ahora es un periodismo que tiene que llamar la atención. Es posible que los medios de comunicación tengan que dedicar más gente a desmentir los bulos con datos que hacer periodismo. Si los ciudadanos, la sociedad, los usuarios, si siguen consumiendo fogonazos y no demandan o no hay demanda de un relato de las cosas, este periodismo nuestro morirá indefectiblemente. La única manera que tiene de sobrevivir ese periodismo es pagar porque el criterio de los periodistas ayude a hacer el relato de las cosas que pasan y les dé un sentido. Ha cambiado mucho el papel de las mujeres en el periodismo y en la sociedad. Comportamientos masculinos en el sitio donde yo he trabajado, que antes se aceptaban sin más, ahora son inaceptables. Si hay algo que caracteriza este movimiento de las mujeres es su transversalidad intergeneracional. He oído a las señoras mayores decir, lo nuestro ya no tiene remedio, pero claro que sí, las mujeres tienen que ser iguales en todos los sentidos.